El periodista Humberto Bacaflor no se presentó a la audiencia de conciliación con el abogado del presidente Evo Morales. Tiene 10 días para presentar sus descargos y luego iniciará un juicio. El abogado y apoderado de Evo Morales se presentó a la audiencia de conciliación de este miércoles. Pero Bacaflor no apareció y tampoco presentó justificativo, según aclaró el juez René Delgado. Se ha dispuesto a dar cumplimiento al artículo 340 en segunda parte de la ley 1970. Se le otorga el plazo de 10 días para que ofrezca sus pruebas de descargo. Cumplido el mismo, se dictará el auto de apertura de juicio para convocatoria a juicio oral. El presidente Evo Morales denunció al periodista Humberto Bacaflor por los delitos de difamación, calumnia e injudio.